Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video más de IOTA 3.0 Mi nombre es Ricardo Asto y en esta oportunidad seguimos conversando más sobre el ecosistema de la criptomoneda IOTA Una tecnología que ha eliminado la minería y también las tarifas de transacción Estamos hablando de una red descentralizada que admite un libro mayor distribuido sin la necesidad de mineros y sin cobrar tarifas como las cadenas de bloques tradicionales como las conocemos actualmente Eliminar la minería en una red pública tiene dos beneficios importantes Primero es reducir el coste energético de la red que muy bien va también con la agenda globalista y segundo es romper esa relación entre coste energético y nivel de seguridad de la red Obviamente que reducir el coste energético es un objetivo importante también para reducir el impacto ecológico del sistema Ahora, si nosotros queremos cambiar o tener una visión al reducir un impacto ecológico tendríamos que tener un modelo de consenso ya no basado en Proof of War sino basado en Proof of Stake en donde los nodos que quieran participar en la gestión de la red y obtener una recompensa, pues ponen un capital inicial y si el mismo sistema, la misma red verifica que este nodo está haciendo transacciones fraudulentas automáticamente se le pierde todo el capital pierde todo el capital inicial depositado Cualquier enfoque que reduzca el consumo de energía por transacción sin sacrificar las otras dos aristas de ese triángulo que es la seguridad y la descentralización es un buen enfoque sin duda alguna El alto coste de energía de Bitcoin tiene de hecho un efecto secundario muy práctico hace que sea imposible escalar pasar de 5 a 1000 transacciones por segundo lograría un nivel general de energía técnicamente insostenible entonces, en esencia, una red de Proof of War no puede escalar sin sacrificar alguna de las otras dos aristas en este caso, la seguridad No solo transacciones La eliminación de tarifas en el modelo organizativo de la red descentralizada también tiene otro propósito y mitiga un efecto secundario Ingresar datos en el libro mayor distribuido y poder eliminarlos para disminuir la ocupación, espacio en el disco y por tanto reducir el costo operativo de los nodos Y aquí nos da un ejemplo muy pero muy práctico De hecho, incluso en Ethereum nos dice sus derivados permiten ingresar datos en el registro pero cada escritura que se da en el libro de Ethereum va acompañado de una tarifa ¿Ok? Es siempre una transacción económica O sea, un registro es una transacción económica En algún lugar se deben retirar las tarifas y por tanto, incluso si la transacción no mueve tokens aún deben verificarse Esto hace que todas las escrituras de una cadena de bloques que requiera tarifas Ojo, que requiera tarifas sean transacciones económicas Y lo obliga a mantener esa transacción para tener un historial consistente de todos los movimientos de toques entre direcciones Este problema es común Este problema es común a todas las cadenas de bloques que requieren el pago de tarifas Incluso aquellas también que son basadas en proof of stake como la estamos viendo actualmente en Ethereum Ahora, por otro lado tenemos la otra cara de la moneda que es IOTA Los escritos que no contienen una transacción se mantienen mientras el nodo puede ejecutarlos o puede administrarlos Y luego se pueden eliminar sin afectar la consistencia de registros desde un punto de vista monetario Ahora todo va a cambiar absolutamente todo va a cambiar con IOTA 2.0 Y con esto estamos terminando el video Aunque IOTA nos dicen es un sistema muy complejo no utiliza minería y no requiere tarifas De hecho, la lógica general del sistema no es muy diferente a la de una cadena de bloques tradicional Veamos Desde un punto de vista organizativo se incentiva indirectamente la participación en la gestión de la red ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, de tener un nodo nosotros montar un nodo tener un nodo activo permite prestar un servicio de pago a terceros y por tanto obtener ingresos Hablemos de MANA El rendimiento de un nodo de IOTA no depende de sus características técnicas sino también de su credibilidad representada con un pseudo token llamado MANA ¿Ok? Que básicamente va a ser ese pseudo token que nos garantice una credibilidad del nodo A primera vista el sistema de reputación basado en MANA se parece a una prueba de participación Cuanto más MANA tú tengas en tu nodo más credibilidad tendrá ese nodo Si mira, la credibilidad obtenía al apostar capital en un sistema basado en Proof of Stake Sin embargo, el sistema basado en MANA funciona exactamente al revés porque no necesito o no necesita MANA para convertirse en un validador Cada nodo valida transacciones y obtiene MANA en proporción al valor de las transacciones que crea O sea, cada nodo es un servicio que se va a poder alquilar por un tercero y cada nodo obtiene MANA en proporción a las transacciones que realice ese nodo Para entender cómo funciona este sistema simplemente es necesario comprender que una cadena de bloques de cada bloque cada operación de validación es esencialmente una expresión de voto Un minero votar por un bloque extendiendo la cadena vota en contra de la bifurcación En IOTA el voto lo expresa cada nodo que genera una transacción expresa un voto favorable o desfavorable sobre dos o más transacciones Ya sabemos que para que ingrese una transacción primero se validan dos transacciones anteriores Obviamente a más transacciones anteriores más sustentable y mucho más potente se vuelve la red Un campo especial indica el tipo de voto El rol de validador en IOTA es por tanto específico para cada nodo de la red IOTA y maná representa exactamente el nivel de actividad de los nodos Cuanto más activo esté un nodo más maná obtienen Ahora este tema del maná va a haber más actualizaciones para ver cómo es que va a funcionar y cuáles los beneficios que tendremos los que tenemos nodos actualmente montados para poder generarle algún tipo de rendimiento Nos dicen que esta recompensa a diferencia de lo que sucede en las cadenas de bloques no tiene valor económico por lo que la seguridad de la red IOTA no está atado a un modelo económico especulativo La aprobación y posterior confirmación de una transacción depende de los votos recibidos y del peso de los nodos que votaron El peso del nodo proviene del maná que posee ¿Ok? Mientras más maná más peso tendrá tu voto una transacción con un alto número de votos negativos emitidos por los nodos con mucho maná no será elegido para vincular nuevas transacciones Esto es muy importante para garantizar la seguridad de la red y para también evitar ataques civil a largo plazo Esto significa que una transacción invalida no puede aprobarse sin la cooperación de la mayoría de los nodos autorizados lo cual es estadísticamente probable Entonces esto es IOTA 2.0 El sistema de reputación basado en monó en maná en monó proporciona muchos otros beneficios prácticos Por ejemplo proporciona la red protección anti-span sin ningún consumo de energía sin ningún consumo de energía nuevamente Cada nodo tiene un límite de mensajes por segundo que puede alimentar a la red proporcional al maná que posee Si tú tienes mil de maná le puedes dar mil transacciones a la red o mil de capacidad a la red Los otros nodos al recibir sus mensajes calculan el throw put utilizado y evitan que exceda el límite otorgado por el maná que posee aparcando o ignorando los mensajes en exceso Luego nos dicen maná se usa para prevenir ataques al sistema de consentimiento El voto de los nodos con menor maná tienen menos influencia en los procesos de confirmación de una transacción anulando cualquier intento de los nodos maliciosos de crear un doble gasto o un doble ataque o ataques similares Maná también evita que civil se conecte donde un nodo se hace pasar por otro y obtiene una ventaja El maná está asociado con la identidad del nodo por tanto cambiar de identidad implica automáticamente que ese nodo perderá el maná que posee Mientras más iota mueva más maná obtendrá si tu nodo tiene más maná más peso tendrá en la red y sobre todo más credibilidad tendrá en la red obtiene sin embargo el maná no es persistente se consume para ingresar transacciones en la red se obtiene con el tiempo después de cada transacción económica ingresada y luego se pierde con el tiempo Entonces esto es amigos iota 2.0 y como es que a través del consentimiento de otros nodos y a través obviamente de una red que está garantizando las tres aristas que nosotros le pedimos a una tecnología que sea descentralizada que sea segura y sobre todo que sea escalable pues lo está cumpliendo y sigue a pie de letra la tecnología de iota una tecnología sin minerías y sin tarifas que está pronto de revolucionar todo el sistema de criptomonedas como lo conocemos mi nombre es Ricardo Basto esto es un video más para la comunidad iota 3.0 hasta una próxima oportunidad ya de la comunidad